Drones israelíes atacaron el lunes de madrugada un vacío miliciano en la ocupada Cisjordania y cientos de soldados fueron desplegados en la zona. Al menos ocho palestinos murieron y 50 resultaron heridos, diez de ellos graves según autoridades palestinas de salud. Las tropas permanecían en el campamento de refugiados de Yenín al mediodía del lunes, la mayor operación en la zona en más de un año de combates que se producía ante crecientes presiones internas en Israel para responder con dureza a unos ataques contra colonos israelíes como un tiroteo la semana pasada que dejó cuatro muertos. El objetivo de la operación era destruir y confiscar armas según el vocero militar de Israel. Según la agencia oficial de noticias palestina UAFA, los soldados bloquearon calles dentro del campo, tomaron casas y edificios y colocaron francotiradores en los tejados. Con las muertes del lunes, el número de palestinos muertos este año en Cisjordania llegó a 131 dentro de más de un año de violencia en la región que registra el mayor derramamiento de sangre en casi dos décadas. Los ataques palestinos registrados en lo que va de año han dejado 24 muertos. Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos reclaman esos territorios para un Estado futuro. Anne-Marie García, Associated Press.